Tú fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome, mala Vas a pagar por mala tu pago y malo, yo te veré pagar, llorar, robar Yo sé que tú llorarás como he llorado, por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no mereces mi perdón por el suelo, rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda, eh, tú no tienes corazón Mala, tú fuiste mala, rueda por mala, eh, rueda por mala, eh Voy a arrancarme de mi...